La mascarilla dejará de ser obligatoria en la calle a partir del sábado si se respeta la distancia de un metro y medio. Tampoco tendremos que llevarla en eventos multitudinarios en los que estemos sentados y guardando la distancia. La Asamblea Regional suprime el límite de mandatos y, por tanto, Fernando López Mirás podrá ser reelegido como presidente en el año 2023. La ley del presidente se ha modificado con 23 votos a favor. Enseguida ampliamos información. Este verano a las playas de Calnegre en bus y gratis. El Ayuntamiento pondrá en marcha los martes y jueves una línea gratuita que saldrá a las 10 y media de la mañana del óvalo y regresará a las 6 de la tarde desde la playa del Poblado de Puntas. Comarcal Televisión dará este sábado la bienvenida al verano con el primer programa del especial Veranea Águilas. Será a las 10 de la noche y contará con prestigiosos chefs del municipio, entrevistas y actuaciones musicales. Ya sabemos cuándo la mascarilla será obligatoria y cuándo no a partir del sábado. Muy buenas noches y bienvenidos. La mascarilla después de un año dejará de ser obligatoria en exteriores siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad de un metro y medio con otras personas. La medida entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado. A partir de este sábado la mascarilla ya no será obligatoria en la calle cuando se respete la distancia de seguridad. Si se dan aglomeraciones que impidan guardar el metro y medio de distancia con otras personas entonces sí que habrá que llevar la apuesta. En los conciertos o eventos multitudinarios tampoco habrá que llevar mascarilla si estamos sentados y guardando la distancia. Si no hay distancia o si en los eventos los asistentes están de pie entonces sí habrá que ponérsela. En interiores seguirá siendo obligatoria por lo que en bares, supermercados, bibliotecas, farmacias o en comercios tendremos que llevar mascarilla al igual que en el transporte público. No es un adiós a la mascarilla pero sí un semi adiós. Un adiós a medias que ya ha aprobado el Consejo de Ministros. La ministra de Sanidad anunciaba el fin de las mascarillas obligatorias en la calle con una sonrisa. Estamos ante una medida, quiero dejarlo bien claro, una medida prudente. Una medida prudente porque se va a producir de manera progresiva, se va a producir de manera gradual, liberándonos, lo digo bien y lo digo con sonrisa, liberándonos de llevarla en aquellos espacios al aire libre al exterior donde sabemos que la transmisión prácticamente es inexistente. Nos sitúa además, quiero dejarlo claro, en las mismas condiciones que los países de nuestro entorno que están llevando a cabo esta misma medida de flexibilización del uso de mascarilla obligatorio en espacios exteriores. La región suma 74 positivos en las últimas horas. Es la cifra de contagios más alta de las últimas dos semanas. Sin embargo, los ingresos en las unidades de cuidados intensivos siguen a la baja. Tan solo hay ocho pacientes en la UCI, una cifra que no veíamos desde el 7 de agosto del año pasado. En estos momentos hay 456 personas contagiadas en la región. De los 74 positivos que se han notificado en las últimas horas, tres corresponden a Lorca y otros tres a Totana. En cuanto a la presión hospitalaria, actualmente hay 27 pacientes ingresados, uno menos que ayer, de los cuales ocho se encuentran en la UCI, dos menos. En el hospital Rafael Méndez hay seis pacientes con coronavirus, dos en planta y cuatro en la UCI. Esto quiere decir que la mitad de los ingresos en UCI de la región se encuentran en el hospital de Lorca. En las últimas horas no tenemos que lamentar ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra de víctimas mortales se mantiene en las 1.607 personas. La región pone ahora mismo toda su atención en un brote que se ha detectado tras varios viajes de estudios a Mallorca y que afecta a estudiantes de varias comunidades autónomas. Una de ellas, Murcia. Un brote que suma más de 350 positivos. Salud confirma que por ahora se han detectado 18 positivos en la región relacionados con un viaje a Mallorca. Afecta a jóvenes de entre 17 y 21 años, principalmente de los municipios de Murcia y las Torres de Cotillas. Son estudiantes de bachillerato que se encontraban de viaje de estudios. En la región se han notificado 18 positivos ya, pero en total afecta a más de 350 jóvenes. En Madrid hay 245 alumnos contagiados. En Elche, 32. En San Sebastián, 50. La detección de los contactos estrechos de los estudiantes murcianos que han dado positivo va a ser clave para evitar que el brote siga extendiéndose entre un sector de la población que aún no está vacunado. Más asuntos. Un colegio olorquino ha tenido que ser desalojado hoy tras originarse un incendio en la cocina del centro. Afortunadamente, ni alumnos ni personal del colegio han resultado heridos. Los bomberos han apagado este jueves el incendio en la cocina del colegio. Al parecer, las llamas se han originado en un congelador. Si bien el centro ha tenido que ser evacuado, no se lamentan daños personales ni grandes daños materiales. Fernando López Miras podrá ser reelegido presidente en 2023. La Asamblea ha eliminado la limitación de mandatos, por lo que abre la puerta a la reelección de López Miras. La ley del presidente se ha modificado con 23 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Se ha suprimido la limitación de mandatos que impedía a Fernando López Miras volver a presentarse como candidato a la presidencia de la comunidad. Hasta ahora, ese límite se situaba en los dos mandatos. Y el pasado 1 de junio se establecían nuevas franjas horarias y diferentes tasas que afectaban a las facturas de la luz. Hoy el gobierno ha decidido reducir el IVA de la luz del 21 al 10%. El decreto ley que hoy aprueba el gobierno contempla, como ya hemos anunciado previamente, una rebaja del 21 al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad para todos los consumidores con una potencia eléctrica contratada de hasta 10 kilovatios. Tienen que tener en cuenta que la potencia media contratada por los consumidores domésticos es en torno a 4,1 kilovatios. Por lo tanto, son la práctica totalidad de los hogares españoles las que se verán beneficiados por esta medida y también verán incrementada su renta disponible una vez que el gobierno acomete esta reducción. A las playas de Lorca este verano gratis en autobús. Los martes y jueves de julio y agosto saldrá un autobús por la mañana desde el óvalo y volverá desde la playa de Poblado de Puntas por la tarde. Un servicio totalmente gratuito para poder disfrutar del verano Lorquino. Ponemos en marcha el programa en bus a Puntas de Calnegre que se basa en un autobús los martes y un autobús los jueves, todos los martes y jueves de los meses de julio y agosto, autobuses gratuitos que partirán desde Lorca, desde la parada del óvalo en la zona cercana a Deporte Zurano, a las diez y media de la mañana y llegarán hasta las playas de Puntas de Calnegre, en concreto hasta las playas del Poblado. Es un servicio gratuito, como digo, y luego la vuelta se hará desde el mismo punto a las seis de la tarde para que los Lorquinos y Lorquinas puedan disfrutar de nuestras playas, para revitalizar nuestras pedanías, también en este caso Ramonete, y pues para que puedan disfrutar de esta actividad que además es gratuita y para todos los públicos. Tiene que hacerse una reserva previa, que tienen que llamar a un número de teléfono que está junto en el cartel. Este viernes comienzan las rebajas de verano en la web y en las aplicaciones ya han comenzado esta tarde. La intención de muchos consumidores es gastarse entre 300 y 400 euros en ropa. Este año sí queremos vernos guapos. Me compraré más bañadores, más camisetas y más de dos porque va a salir más. El año pasado con el tema de la cuarentena no mire mucha ropa así por internet. Pero tampoco queremos que nuestra tarjeta bancaria se quede así, temblando. Si veo alguna oportunidad de algo de invierno, lógicamente no lo voy a dejar pasar. La solución la tienen este jueves a las ocho y comienzan las rebajas online. Lo tengo todo visto y todo eso a falta de comprármelo. Me encantan las rebajas. Por tanto llega la época de los ansiosos, los que días antes ya están añadiendo productos a la cesta. Me suelo dejar la cesta preparada porque sé que llega el día, entonces para que no, porque como vuelan las plantas de ropa para que no me las quite. Ya tengo en la cesta varias cosas seleccionadas. No quieren quedarse sin lo que llevan meses queriendo. Si hay algunas cuñas bonitas, algún vestido que esté bien. Una auténtica guerra para conseguir nuestra talla. O de esto que pone el producto en la cesta y va a pagar y ya no está. Descuentos del 30, 50 y hasta el 70% que vienen de perlas, sobre todo este año, que muchos gastarán más. 300, 400, un poquito más, sí. Si tuviera más gastaría más, pero... Pero tranquilos los que entren en la aplicación de la tienda y vean todo agotado, este viernes tienen una segunda oportunidad. Voy a mirar por internet, pero también voy a ayudar a la gente de la calle, de los establecimientos de Lorca, que también lo necesitan. Porque comienzan las rebajas de verano 2021 en Tienda Física. El Partido Popular exigirá en el pleno del lunes una batería de actuaciones ante el abandono al que dicen está sometido a la pedanía de tercia. El PP asegura que la pedanía sufre cero inversión desde que el PSOE gobierna. Los populares reclaman una serie de mejoras entre las que destacan la creación de una zona peatonal en el camino de Villa Espesa, ampliación y mejora del camino de los diforos, mejora del parque, la reparación de diversos caminos municipales, mejora de la señalización de la antigua carretera nacional 340, así como la creación de una vía verde aprovechando los espacios que quedan disponibles por la ejecución de las obras de modernización de regadíos. El concejal Ángel Meca sostiene que tercia es una de las pedanías con mayor actividad económica del municipio y también la más olvidada por el actual gobierno local. Bien, pues vamos a escuchar al concejal del Partido Popular, Ángel Meca. La pedanía de tercia es otra de las gran olvidadas del equipo de gobierno. Digo de las gran olvidadas porque todas las pedanías están dejadas a la mano de Dios. Pero tercia tiene una situación estratégica por su ubicación privilegiada y tiene una gran actividad económica fruto de las empresas y cooperativas que se ubican en la misma y son miles de ciudadanos y trabajadores que discurren por estas vías de tercia diariamente. Dentro de la moción llevamos varios aspectos y cabe recalcar, y uno sobre lo que hacemos mención especial, es la mejora del camino Villa Espesa con la creación de un camino peatonal que se hace necesario por la alta densidad de tráfico que soporta esta carretera fruto de esa actividad comercial que hay, la cercanía al colegio y la alta densidad de población que tiene. Y desde Izquierda Unida Verde desde Lorca alzan la voz para exigir que las sedes judiciales del municipio sean accesibles para personas con movilidad reducida. Y es que resulta que hay vecinos que se están viendo obligados a declarar ante jueces y forenses en plena calle porque no pueden acceder a los juzgados. Gloria Martín considera que esta situación es vergonzosa porque menoscaba la dignidad de estas personas y obliga a los profesionales de la justicia a ejercer su actividad en condiciones penosas. Los juzgados de primera instancia, instrucción números 1, 2 y 3, no reúnen condiciones de accesibilidad mínimas. La Edil ha lamentado que la entrada a edificios públicos como este sea una odisea para quienes tienen dificultades motoras, para personas de edad avanzada o que empujan un carrito de bebé. Desde Izquierda Unida Verde se exigen soluciones urgentes y piden al alcalde que ponga esta situación en conocimiento del Ministerio de Justicia. Además, la concejala se ha puesto en contacto con el decano del ilustre Colegio de Abocados de Lorca para que su sede, situada enfrente de estos juzgados, pueda albergar los actos judiciales que precisan la intervención de personas con movilidad reducida. Sin ir más lejos, hace unos días un vecino de Lorca octogenario y que va en silla de ruedas tuvo que declarar en la calle. Esta mañana queremos dar voz al caso de un vecino octogenario que precisa silla de ruedas y que, afectado por un procedimiento judicial, esta misma semana se ha visto obligado a ser oído por una jueza y por un médico forense en plena calle junto a contenedores de basura. Con el permiso de la familia, queremos mostrar fotografías del momento de la declaración. Este es el abuelo, la jueza, el forense, su abogado no aparece en la imagen, pero estas son las circunstancias en las que algunos vecinos de Lorca se ven obligados a ser atendidos por su administración de justicia. Una situación, una imagen que consideramos vergonzosa e impropia de un municipio como Lorca. Y a las puertas del mes de julio hay que extremar las precauciones con el sol y con las altas temperaturas. Esta mañana en Lorca se han instalado dos puntos informativos en la puerta del mercado semanal y en la Alameda de las Columnas. Unos puntos donde se ha informado sobre las recomendaciones y los consejos que la población debe seguir para evitar golpes de calor y quemaduras solares. Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer se han encargado de repartir crema solar, botellines de agua y gorras. Y es que toda precaución es poca porque la piel tiene memoria. En esta época del año hay que evitar tomar el sol y hacer deporte al aire libre en las horas centrales del día. Hay que mantenerse hidratados y siempre ir protegidos. Desde Cruz Roja, desde la Asociación contra el Cáncer y desde la Concejalía de Sanidad nos han dado los siguientes consejos. Beber agua de manera abundante incluso cuando no se tenga sed. Permanecer el máximo tiempo posible en lugares frescos, climatizados o con buena refrigeración. Usar prendas de ropa también al vestir que sean transpirables, consumir alimentos como frutas, verduras, ensaladas para también compensar la pérdida de salas minerales por la sudoración y también evitar al máximo posible el ejercicio físico o la actividad intensa en las horas centrales del día. La piel tiene memoria. Lo digo porque cuando yo he sido de vuestra edad he tomado mucho el sol y ahora tengo muchos problemas en la piel. Quiere decir que yo siempre recomiendo a la gente que no toméis mucho el sol, que lo toméis con mucha protección. Todos los años colaboramos para poner un granito de arena como solemos hacer en Cruz Roja y nada, también os informo que estamos en la calle Eugenio Úbeda y que cualquier cosa que se necesite, aparte de la ola de calor, pues estamos para atender cualquier problema que tengan las personas. Cada año más de 200 familias acuden a Nipacol en busca de ayuda por problemas relacionados con las adicciones. Esta misma mañana la ONG también ha establecido mesas informativas para reivindicar la necesidad de mantener activa la lucha contra el narcotráfico. Con un stand a las puertas del Huerto de la Rueda y otro en la Plaza Calderón, Nipacol ha querido concienciar a la ciudadanía de la importancia de prevenir las adicciones y sus nefastas consecuencias para las familias. Continuamos con más información. La gastronomía será la protagonista de la edición número 32 del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca. El Ayuntamiento colabora con coros y danzas de Lorca para la inauguración de una exposición gastronómica en la Casa del Artesano, la elaboración de un libro recetario de la cocina tradicional de Lorca y un programa de cocina con siete hosteleros que se retransmitirá en el canal de YouTube del Grupo Folclórico. En la exposición se muestran más de 50 utensilios antiguos de cocina, así como algunas de las recetas que contiene el libro editado por coros y danzas. Recetas que podrán encontrar en el recetario Cocina Tradicional de Lorca de Pascuas a Ramos, que se publicará en los próximos días y que podrá adquirirse en los principales espacios turísticos de Lorca. Pero es que además el próximo 28 de junio a las 8 de la tarde en YouTube se va a retransmitir un programa especial de cocina de la mano de siete hosteleros lorquinos. Folclore y gastronomía se dan la mano. En esta ocasión se da protagonismo a la cocina tradicional de Lorca, girando todas las actividades del festival, en torno al libro que ha editado coros y danzas de Lorca, denominado Cocina Tradicional de Lorca de Pascuas a Ramos. Libro que se presentó el pasado día 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro y que se publicará en los próximos días. Ese libro de recetas va a poder ser visto de primeras, antes de leerlo, por vídeos colgados en las redes sociales de coros y danzas de Lorca, como por ejemplo elaborar un plato típico de nuestro municipio, de la mano de nuestros hosteleros, en cada uno de sus restaurantes. El 1 y el 2 de julio los cortos serán los protagonistas en Lorca. Durante estos dos días se va a celebrar el certamen a corta distancia en la Plaza Calderón. Entre los dos días se van a proyectar 17 cortometrajes lorquinos. Será a partir de las 10 de la noche y con aforo limitado a 200 personas sentadas. Entre las historias a contar se encuentran los cortos de José Ruiz Montalbán, Bernardo Hernández, Cristina Fernández, Chemi Pérez o María Ortuño. Debido al alto número de participantes, el programa se ha dividido en dos sesiones. Además, algunos de los autores estarán presentes el Día de la Proyección para presentar sus trabajos al público. Pues ya saben, los días 1 y 2 de julio tienen una cita en Lorca con a corta distancia. Estamos presentando la décima edición de un certamen de cortometrajes hecho solo por lorquinos, con títulos que están paseándose por todos los festivales de cortometrajes del mundo. Y en esta edición, gracias al trabajo enorme de Monti, tenemos 17 cortometrajes en las dos sesiones que hemos tenido que organizar para que ocupiesen todos. Con la novedad, con respecto a años anteriores, de que se van a hacer al aire libre. Tenemos 17 cortometrajes y tenemos de toda clase. Tenemos desde pequeños documentales hasta cine de animación e incluso trabajos que ya llevan una larga cosecha de premios, en el que yo destaco el de Jesús Martínez, el Nota, una vida asegurada, que cuenta con dos actrices, una de ellas con un Goya, que es Luisa Cabasa. Invitamos a todos los lorquinos y lorquinas a disfrutar de esta, bueno, y al que quiera venir de fuera, a disfrutar de esta fiesta del cine lorquino, al que se ha convertido el certamen a corta distancia. El cineasta lorquino Dani Campos estrena mañana viernes su largometraje Duna en los cines Almenara, una película que tiene como protagonista a las playas de Calnegre. A las nueve de la noche verá la luz Duna, el largometraje con sello lorquino de Dani Campos. Muchas de sus escenas están rodadas en las playas de Calnegre y del Siscal. La costa de Lorca, virgen, natural y tranquila, ha sido escogida para este film y servirá para promocionarla y darla a conocer a mucha gente que quizá no sepa que Lorca tiene playa. La película se desarrolla básicamente en Madrid y en Lorca y empezó a rodarse en el mes de octubre con un presupuesto muy reducido de 25.000 euros. Es un drama que cuenta la historia de Victoria, una psicóloga brillante que se ve obligada a interrumpir su carrera profesional para buscar a su hermana melliza Duna. Una historia que busca emocionar al espectador y como decíamos se estrenará este viernes a las nueve de la noche en los cines Almenara. Es un drama que como ya habéis comentado, bien comentado además, que es la historia de una psicóloga brillante que tiene que buscar a su hermana en el momento más delicado de su carrera profesional y yo creo que es una historia que da más que para entretener, yo creo que da incluso para emocionar. Ha sido un placer y que ha sido una obligación el colaborar a través del programa de Arcas Creativas de la Concejalía de Cultura para ayudar para el rodaje de Duna en las playas de Calnegre y del Siscal, en esas playas, en ese entorno que tenemos tan desconocido. Utiliza como recursos esas playas vírgenes, esas playas que hacen del municipio de Lorca, un municipio diversificado en cuanto a la oferta turística con paisajes de interior, calas vírgenes. Comarcal Televisión dará la bienvenida al verano este sábado por la noche con el especial veranea Águilas. El sábado 3 de julio se emitirá un segundo programa de este especial veraniego. Una interesante propuesta televisiva producida por Comarcal Televisión, Infoáguilas y Libélula Film que podrán ver en esta casa. El primer programa se emitirá este sábado 26 de junio a las 10 de la noche. El segundo programa el sábado 3 de julio a la misma hora. Veranea Águilas contará con entrevistas, reportajes, actuaciones y cocina en vivo. Presentado por Paco García y Estefanía García, desde un plató ubicado en el puerto deportivo Juan Montiel, se darán cita a varios chefs de prestigiosos restaurantes aguileños. No faltarán las actuaciones de grupos de música y de escuelas de baile, además de entrevistas como a la alcaldesa del municipio, al consejero de turismo o a la periodista Natalia Valdés, la que ofrecerá un adelanto de la nueva edición del programa también de esta casa, Águilas parte de ti. Recuerden, este sábado a las 10 de la noche tienen una cita con el verano y con Comarcal Televisión. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Durante la jornada de este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas que rondarán los 30 grados y mínimas de 17, vientos de componente este. Y ahora tomen nota de los planes que les recomendamos para este viernes. Para los más aventureros, a propuesta de Murcia Turística, les recomendamos visitar Isla Hormigas, en Cartagena, una reserva protegida en la que podrán hacer buceo. En Lorca no se pierdan a las 9 de la noche en la Plaza de España, la sesión de monólogos, el Club de la Comedia, de la mano de David Navarro y Xavier de Artel. La entrada cuesta 10 euros. Y en Mazarrón, a las 10 de la noche, concierto de la rondalla de Mazarrón en la Plaza del Ayuntamiento. La entrada es gratuita. Lo dejamos aquí por hoy, pero no se vayan. Es el turno de la actualidad deportiva con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Adiós.